Alguien que conoces te envía un consejo de un experto contra el coronavirus. Cuidado, el experto puede no ser auténtico. Una forma de manipular la información es utilizar un falso experto para añadir credibilidad al mensaje. Compruebe siempre quién es este experto, qué experiencia tiene en el tema y a qué organización representa. Durante el brote de COVID-19, confíe solo en las fuentes oficiales de información y en los medios de comunicación creíbles. No comparte información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO.